La segunda parte empezamos siempre con un juego Hacemos un juego Muy fácil Es una especie de concurso que hemos inventado Que se llama Prejuzgados, el concurso Entonces, sí, Prejuzgados, el concurso Se ríe Prejuzgados, ¿os gusta el nombre? Mola, ¿no? Prejuzgados, el concurso Ah, Prejuzgad Mola la movilidad Ah, Prejuzgad Entonces necesitamos un público tipo La ruleta de la suerte En plan, peña a tope O sea, peña de Valencia En plan, como si tuvieses a Chimo Bayo Dentro Entonces Cuando la pregunta sea correcta Vosotros tenéis que decir Bien Como locos Pregunta correcta Más fuerte, tío Os falta droga Si llega a venir Mercedes Vale Venga, pregunta correcta Así, joder Y si es incorrecta Es incorrecta Incorrecta Los disléxicos Los disléxicos Gente con Bueno, trastornos de Atención A tu ritmo Incorrecta Correcta Bien 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 Oye La habéis pillado Está bastante bien O sea, hay gente que se despistó un segundo Vale Les vino el subidón Pues vamos a empezar ya Pero el concurso ya Hostia, pero nos falta el concursante O la concursante Exacto Dijas tú La de bien ¿Cómo, cómo? La de bien La de bien Bien, hay gente que se droga más allá De lo que puede tolerar ¿Quién es bien? Es que no sé quién es bien No he entendido nada Es que eres de Murcia o algo Ah, la que dijo del bien Ah, vale La del bien La del bien Digo, me cae que yo hablaba mal La cuenta, la cuenta Que te vienen las vueltas Corre Bueno, yo ya sinceramente Como Aparte de estar todos nosotros con ella Como ha venido En principio sola ¿Te animas a subir Prejugado? Sí, por favor Sí, no Es tu momento Es tu momento Mira, te aplaude todo el mundo Que aplaude Zoraida Zoraida Vamos Zoraida, por favor Madroga, madroga Sí, escúchame La de amigos que te vas a llevar esta noche Gente que te va Ven con nosotros Va a ser divertido Venga, fuerte aplauso para ella Cuidado, sube Vente por aquí Uy Zoraida la va a liarle o parda Te lo digo yo Espera Súbete aquí Espera Espera, espera Espera Necesitamos que te sientes Pero Lo pregunto antes ¿Es falda? No Ah, es pantalón Ah, entonces sí Tarde la gorra ahí Que ha soltado la novia y todo ¿Sabes? Dice Y la novia le hizo La novia le hizo la gorra Le hizo con la gorra así Y dice Espérate que creo que viene un poco de sol ahora Justo A ver, vamos a empezar Vamos a No Centrémonos que esto es un concurso Esto es una puta locura Qué guay A ver, el concurso se llama Prejuzgados Entonces tu nombre Exactamente Porque lo hemos pronunciado todo Soraya, Zoraida O sea, no Hay aquí un desparramiento Entonces tu nombre exacto es Zoraida Zoraida Con S Zoraida ¿Os lo habéis aprendido? Yo diría solo Oraida Pues la S Que ya sabes tú que yo Que tú te las comes Vale, voy a sacar las chulitas ¿Vale? Entonces Vamos a empezar el concurso ¿De acuerdo? Buenas noches Damas y caballeros Bienvenidos a Prejuzgados Esta noche tenemos con nosotros a Zoraida Concursante estrella Perfecto Vale La mecánica del juego es muy sencilla Zoraida Esto es como pasa palabra Pero sin presupuesto Vale No hay premios No hay nada No hay nada Nada Y hay menos letras Porque Juanma se las come Exacto Vamos Así que empezamos, ¿vale? Empezamos, lista Zoraida Empieza por C Lo que allí aprendes Nunca se te olvida Que no chivéis ¿Colegio? ¿Colegio? ¿Colegio es? ¡Correcto! Tío, más fuerte, coño El de parte de casa está diciendo No, no Yo creo que es la cárcel Ahí aprendí yo la de Dios Mr. Teacher diciendo Las cosas de inglés Siguiente Hostia Va a su bola Empieza por E Empieza por E, Zoraida El gitano ya me ha vuelto a Vale Y mira que estoy pronunciando, ¿eh? Empieza por E El gitano ya me ha vuelto a Engañar 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 A ver A engañar Bien, andamos bien de prejuicios Por lo que veo ¡Ah, prejudia! ¿No puede ser a enamorar? Sí, lo dice de la gorra My Teacher, ¿tú qué dirías? ¡Hostia, My Teacher! ¡Lección de humildad de My Teacher! ¡Jodida lección de humildad! Yo, de verdad Todos los días aprendo algo nuevo De verdad Es que eso sí ¿Eso existe? Zoraida, vamos a por la siguiente Tienes que leer más Empieza por H Por H No la ves venir Y te deja una cara de gilipollas O sea, y yo no sabía que llevaba H Pero lleva H Eh ¿Qué es? Hostia Ah, vale, gracias ¡Una hostia! ¡Correcto! ¡Sí! ¿Tú qué dirías, Manu? ¡Qué iluso sois! Es Hacienda, joder También, también Por la A Y esto contesta al público Esta chica se merece un ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para Solaira! No, que te bajamos por aquí, Solaira Cuidado ¡Ole! Y fuerte el aplauso también para Juan Mamoleina Que va a descansar Ahora me quedo yo con vosotros ¿Conocéis Tinder? ¿Conocemos todos Tinder? No ¿No? Vale ¿Quién no conoce Tinder? ¿De verdad? Así vienes solas Con Tinder habrías venido con dos o tres Mira, Tinder es una aplicación para ligar Es una aplicación para ligar Donde tú pones tus fotos de perfil y tal Ya se lo explico yo Una aplicación para... ¿No conoceis Tinder? No, ya hice No hagáis la mierda porque os he dado un like abajo antes ¿Os he visto? Está a menos de un kilómetro Está en el piso de arriba Tinder es una aplicación para ligar Tú pones tus fotos y ves fotos de gente De chicas o de chicos Y las vas pasando Me gusta, no me gusta Me gusta, no me gusta Me gusta, no me gusta Yo a veces me pongo muy friki Y hago me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Que no sé si estoy haciendo Tinder o finger Me gusta, me gusta, me gusta La movida es que en Tinder Hay mucha gente que te critica por usar Tinder Eres un desesperado Es que la verdad No hace falta usar Tinder Y digo yo ¿Qué es mejor? El método tradicional Ligar borracho No, yo es que borracho soy más guapo No, borracho estás igual de feo Lo que pasa es que te la sudan No, yo es que borracho tengo una labia Y dice Hablarás más Pero se te entiende menos Yo es que borracho bailo de puta madre Digo no Por ahí sí que no paso Esto es lo que te crees que está pasando Y esto es lo que pasa de verdad Tirando la copa Me jodas, tío Otra cosa que me jode Tinder La gente te dice No, es que la persona de la foto No se parece a la realidad Y digo yo Mira, cuando ligas borracho No tiene Tinder Y dice las hijas de puta Se han encontrado con cada Pikachu por ahí Tú has ido evolucionado Es verdad Dicen eso Y yo digo Bueno, cuando ligas borracho A la persona con la que te acuestas Tampoco es la misma con la que te levantas Que estoy segura Que más de uno Se habéis levantado Al lado de cada jabalí O no Yo sé que he sido uno de esos jabalís Lo sé, lo asumo He sido un jabalí Yo ronco, borracho Ronco, borracho Yo sé que lo he sido La primera vez fue muy duro Porque la chica se puso a gritar ¿Qué haces tan género en mi cama? Menos mal que la enfermera le dijo Que yo era su hijo recién nacido Pero es verdad que A mí me Se escojone los cabrones Hija de puta Imagínate yo Que era pequeño No podía No me tiraban al aire Para ver si volaba Pero casi La historia es que Es verdad Que las fotos son una movida Pero yo la he probado y funciona Yo he ligado con Vosotros sois de Cataluña ¿No? El otro día ligue con una catalana En tibia Empezamos a apoyar Y ella Si esplau Déjame que me ponga encima Y yo No, no, no Espera Si esplau Deja que me ponga encima Y yo Espera Si esplau Deja que me ponga encima Y repetí Y dice Por favor Que lo único que quiero es votar Tío coño No sabía que era tan literal Hagamos un referéndum No te imaginas Bueno Voy a dar paso a Juanma Molina Podría hablaros de las enfermedades menerias Que es la segunda parte Del Tinder Pero voy a dejaros con Juanma Molina Un tío que Os va a follar con sus chistes Con su risa Es la mejor cita de Tinder Que podríais tener esta noche Fuerte el aplauso Para Juanma Molina Por favor Javi Míralo Miraros fijamente Por los dos Por favor A vosotros nos gusta la variedad A vosotros Sois básicos como yo ¿Qué película os gusta? De sangre, de guerra y de hostia Ya está Si es que no pasa nada Yo es que soy más aficionado al cine Alejandro Tío Yo flipo Yo flipo con los americanos Tío ¿Sabéis cuál es esa película A salvar a los soldados Raya? O como dicen en mi barrio A salvar a los soldados Rian Fíjate el nivel de inglés que tenemos ¿Tú te imaginas? Yo veo la película Todos los soldados metidos en la trinchera Con el casco y el fusil Y de repente Todo se hace Como cuando ven las escenas de tensión Ale Como lo hacen como a cámara lenta Como diciendo Va a morir Joder O sea Tú imagínate Todos los soldados metidos en la trinchera Con el casco y el fusil Y de repente se escucha de fondo Al ataque Y todo se relentiza en el caso Así Cucú 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 Capitán al suelo. Ale, los americanos están flipados como es. ¿Tú te imaginas eso en la legión española, Javi? ¿Hay algún legionario? Para no ofender. ¿Tú te imaginas todos los legionarios tirados debajo de un olivo fumando porro? Escuadrón, los porretas. Y se escucha un disparo y se levanta uno y dice ¿Qué pasa aquí? Mira, típico legionario, camisa abierta, pelo en pecho, cadena de oropatía, nacha y... Amor de madre. Mira, primer paso que da el legionario, dispara... La pierna. ¡Levanta los cabrones que nos ataca! Y todos tirados así. Es pesa que nos gira una caraíña en la mano. Paquillo, ven pa'ca que te van a dar su norma. Pepe, ven pa'ca que llevo la litrola encima, cabrón. ¡Dios mío, roga la cabra, no! ¡Sí, tío! Los españoles somos así, pero somos auténticos, joder. Pero bueno, auténtico... Uy, estoy cansado, ¿eh? De verdad, es que yo no estoy acostumbrado a trabajar tanto. Uy, de verdad. Pero auténtico es mi compañero y pido un fuerte aplauso, por favor, para Manu El Gamba. ¡Grande, Manu, grande! Bueno, chicos, ¿cómo lo habéis pasado? ¿Bien? ¡Bien! ¿Seguro? Ya lo sabemos. Superteacher. Y bueno, Manu, ya nos toca despedirnos, tío. Te traigo una cosa, tío. Ah, ya sabía yo que... No nos gusta despedirnos de una forma normal, ¿vale? Este show es prejuzgado, ¿vale? Empezamos con muchos prejuicios en lo que viene siendo en la sociedad. Vosotros entais aquí con un prejuicio diciendo, estos tienen que hacerme reír, ¿verdad? Sí. ¿Es o no, Alex? Sí, Alex. Esto lo hemos hecho solo para ir como tú, o sea... De verdad. Solo para ir como tú, ¿eh? Estamos en la onda, man. Yeah. Mira cómo abraza a mi chica. All right. ¡Oh! ¡Esto es prejuzgados! ¡Chocita de Loro 2019, hermano! Manuel Gamba. Juanma Molina. La mejor cámara lenta que he visto en mi vida, hermano. Va para vosotros, brother. Yeah. Esto es prejuzgados. El show ha terminado. Si tú has reservado, tu entrada no atrapalo. Mañana llegará un mail para votar. No seas un cabrón y pongas dos con dos. Tampoco un tres con tres. Ponnos un puto diez. 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 Os que no ves. Nada es lo que parece. Si miras más allá. No sigas en tus trece, encontrarás la verdad. Apariencia se engaña. Prejuicios no se para. Las máscaras no entiende de clases ni de razas. El bajo empieza uno y se contagia. El teacher no ha pillado todas las gracias. Pero si Javi ríe, se contagia. Esta droga no se vende en farmacias. Si me como una mierda es coprofagia. Yes. Ponnos un puto diez. Si te has partido la caja. Ponnos un puto diez. 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 Oh yeah. Ponnos un puto diez. Ponnos un puto diez. Ponnos un puto diez. Ponnos un puto diez. ¡Gracias!